Siempre, siempre Lirios Pero que tonto fui al luchar por ti Pero que tonto fui al sufrir por ti Digo que tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú Pero que tonto fui al luchar por ti Pero que tonto fui al sufrir por ti Digo que tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú No, no lo sabía, grande fue mi error Y me quedé aquí con toda mi pasión Y en silencio tú quedabas sin mostrarme ese error No, no lo sabía, grande fue mi error Voy a tratar, verás, de sepultar mi amor Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Música Pero que tonto fui al luchar por ti Pero que tonto fui al sufrir por ti Me equivoqué tal vez al pretender tu amor Si de otro enamorada desde siempre estabas tú No, no lo sabía, grande fue mi error Y me quedé aquí con toda mi pasión Y en silencio tú quedabas sin mostrarme ese error Música No, no lo sabía, grande fue mi error Voy a tratar, verás, de sepultar mi amor Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Música Y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos Música Música